¿Por qué se recibió una denuncia? Se le ocasionaron otro tipo de daños, únicamente le matan los animales, ya acreditó la propiedad de los mismos y se recibió la querella correspondiente por el delito de daños, lo que resulte, se está realizando la investigación, esta persona manifiesta algunos sospechosos, los cuales se van a citar por parte de la agencia investigadora. Por allá se recibió la denuncia, se adquirió la orden de investigación y va a ser turnada a la agencia investigadora para que se integre esta averiguación. ¿Quién es el afectado y dónde está ubicado el rancho? El rancho está ubicado en la calle Zacatosa, número 114 de la colonia Santa María, el afectado es Blas Campos Nava.